La verdad que no esperaba la magnitud de la muestra. En definitiva, me pasa muchas veces lo que nos pasa a los argentinos, siempre nos creemos menos de lo que somos. Y yo creo que esta es una muestra de lo que somos. No digo que seamos los mejores, tampoco, pero que tenemos unas ganas que le estamos poniendo garra, recursos, políticas, a todo lo que es la industrialización y la diversificación de la economía, y que muchísimos empresarios están acompañando. Y lo que más me gustó, ver mucho empresariado joven, muchos padres que me presentaban a sus hijos y otros que no tenían padres empresarios, sino que ellos eran jóvenes empresarios. Así que... Y bueno, va a venir una segunda tanda, va a venir una segunda tanda también vinculada con más laboratorios, con farmacia, con muchas cosas que todavía nos faltan traer y mostrar, hasta los microemprendedores sociales también del Ministerio de Desarrollo Social. Dulce de leche, fideos, en fin. Vinos, vinos. Cada uno me grita el producto que trajo. Las cerealeras, una mesa de anestesia fabricada enteramente en la Argentina, producto para quirófano. Ahí están aplaudiendo hasta extractores electrónicos de leche materna con los artículos también para lograr conservar la leche maternizada. En fin. La cabra clonada que cloné yo, que se llama Victoria, que la dejamos también. Los pollos. La verdad quiero felicitarlos porque además la armaron en tiempo récord cuando algunos decían que no se iba a poder hacer. Esos que siempre los agoreros de que todo nos va a ir mal, lamento decirlo que nos está yendo muy bien. Traje González. Ah, hasta trajes trajimos, Sastrería González. Los limones también, allá está, Tucumán. Vamos con los limones, Tucumán. Las motos. Las motos, ya las dije, ya las dije. Ah, Sanela. Ahí está la señora de Sanela que me hace así, claro, porque mencioné a Corben. Dos motos, Sanela y Corben también para todos. Así que bueno, si me olvido de alguno, no sé. Trajimos la Argentina para todos los angoleños. Ellos nos dan al león africano y nosotros le traemos la vaca argentina y la cabra argentina. Está bueno esto. Y como broche de oro, como broche de oro, el espectáculo de tango que van a ver ahora. Pero quiero decirles algo. A mí me encanta el candombe. Y hoy me enteré que el candombe, la palabra es de origen angoleño. Me lo dijo uno de los mozos que nos servía el almuerzo con el presidente y que significa negrito, candombe. Y la palabra candombe es angoleña del norte. Y marimba es eso, ese instrumento musical que está ahí, la marimba. Y que cuando yo era chica, mi vieja me acordaba que me decía te van a dar una marimba por paliza. Así que mirá las raíces comunes que tenemos los afro con los del Virreinato del Río de la Plata.